¡Vale! ¡Vale! ¡Déjame! Sonia, cálmate. Si me matas, no encontrarás... ...el amuleto. Sonia, necesitamos la información. Sonia, que no tengas que arrepentirte de esto. ¡Habla! ¿La selva de Kuatan? Con al menos dos divisiones de Tarkatanos. Se desplazan para evitar que los detecten. No está lejos. Unos doscientos kilómetros. ¿Ya sabéis qué hacer? Sí, señora. Suerte. Corto. ¿Tienes más información? ¿De la Tierra? Kano ha hablado. Nos dio los detalles de la ubicación de Milena. Tiene el amuleto, pero también mucha protección. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. El ejército atacará a Milena. La distraerá. Mientras que ésta recupera el amuleto. Sola no. Ésta también va. El sigilo es crucial. ¿No me has oído? Puedes apoyar el ataque principal. Debora, tendrán lo que nos piden. Y me veré finalmente libre de Milena. Esta entiende tu lógica, pero no llega a la misma conclusión. Como a otros. A ésta no le agrada Milena, como Kano. Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito. Por eso he invitado a nuestro amigo de Zaterra. Escucha, y únete a nosotros. Sé cosas sobre Milena. Su inestable gobierno caerá al contarlas. Allanando el camino para Coatal. ¿Qué sabes tú que puedo usar? Oh, míralos. Tres de tus consejeros murmurando como sirvientas. Me pregunto de qué hablan. Si escucharas los consejos que te damos. He suspendido en la guerra con el infierno. No, todas las hostilidades con la tierra. Y yo te he dicho que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre. Rechazas soluciones prácticas para amenazas reales. Pones en peligro el reino. ¿Y la sedición no? Habla por última vez, antes de que te arranque la lengua. Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn. Ella es un constructo. La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung. Yo lo vi. Tu derecho al trono es como poco discutible. ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo. Eres su sucesora. Pero el mundo exterior requiere un nuevo liderazgo. ¿El tuyo? Estúpido, hoste. ¡Mátalo! Esta ya no sirve a mi lena. Defenderás a tu emperatriz. Nuestro creador Shao Kahn está muerto. Serviremos a quien queramos. ¡Ah! 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 ¿Aún sigues a mi lena? Shao Kahn conquistó mi reino. Le debo lealtad. Honro su voluntad. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Baraka ha muerto. Tu último aliado te ha dejado. Llevaosla. Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior. Entonces sirves. Acota el cano. Joder, no. 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 Ahí. Cabe por su parte. Está en su tienda ¡Ten prisa! ¿Vienes a rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono ¿Por qué sirves a Milena? Yo la aconsejo El robo del amuleto fue idea mía La mata un poco cada vez que la utiliza Mientras se debilitan Tú llenas el vacío Ese es mi plan Lástima que no veas su realización ¡Suscríbete! 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 Tus planes terminan aquí ¿No te llevas a tu amigo, Deborah? Tu gente cree que evitamos vuestra isla Por respeto a vuestro carácter solitario Pero es que no nos gustabais Los Kaiken prefieren la soledad Lo que conseguiré en un momento Los Kaiken prefieren la soledad Lo que conseguiré en un momento Pero no te Quinnif Ángel No tengo si assignada a lo mejor ¡ amazon! ловình ¡Gracias y nachís! ¡Suscríbete también! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora morirán dos Edenianos! Dijiste que no erais amigos Pero no los vas a matar Mi cabeza bien, por cierto Muy bien, vámonos Hacia un lado Esto es muy inquietante ¡Debora! ¡Motá el culo! Esta sabía que no te alejarías mucho del amuleto Me quitaste el trono ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno es tuyo ¿Quién eres tú para decirlo? Me llevaré algo tuyo ¡Tu vida! ¡Suscríbete al canal! Seguirás a Shao Kahn en la muerte. Esta disfrutará con tu muerte. Deja de parlotear. Mátame ya para que me reúna con mi padre. No mereces morir por la mano de un emperador. Le traspaso el honor a mi digna consejera. ¡Suscríbete! La rebelión ha terminado. Vaya, gracias. No podré volver a comer. Con tu permiso volveremos a la Tierra. Devolveremos el amuleto a su lugar. ¿Qué haces? No se puede confiar a la Tierra la protección del amuleto. Se quedará conmigo. Los acuerdos de Reiko te obligan a... Los acuerdos ya no me atañen. Pero seréis útiles cuando Raiden venga a buscarlo. Esto nos ha engañado. El amuleto está en poder de Kotal Kahn. ¿Lo puedes recuperar? No confía en nadie más para transportarlo. Mantenerse cerca del trono del mundo exterior todos estos años. Ha sido muy acertado, Devora. Nunca han sospechado que uno de los suyos sería a nuestro señor. Esta vive para servir a Shinnok. Haces bien. Y ahora tráedlo. Sin demora, Quan Chi. Maestro. ¿Traes noticias del mundo exterior? Shinnok estará libre pronto. Vamos a mi fortaleza. ¿Algún problema? Dos problemas. ¡Ahora! No! ¡Ah! Tu mujer me dijo que te encontraría aquí ¿Has tenido una buena charla con Vera? Como siempre ¿Eso es un asional? Nunca vi uno tan... No estás aquí para hablar de equipos de labranza Muy bien Iré al grano Te necesito ¿Me ayuda? Sí, que no tengo derecho Sabías lo que quería Jackie lo decidió Vino a buscarme Lo sé Escucha Entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE ¿Y por qué te retiraste? Es decir Si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido uno de los matones de Quan Chi Me habría pegado un tiro hace tiempo Ya conoces a Vera Jamás lo habría permitido ¿Y que te ayude con los refugiados del mundo exterior? Teor El amuleto de Shinnok lo tiene Milena Mierda Y Sarina nos ha informado de que Quan Chi Ha reaparecido en el infierno Se presenta 25 años después Justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok No es por casualidad Por eso te necesito Por tu experiencia Con Quan Chi No estarías en activo Serías un observador Cage Jax ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro, como salió tan bien la última vez Oye, tenía que intentarlo Jax, te necesitamos Ayúdame a capturar a Quan Chi Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto ¿Y dónde se encuentra Jackie? Con Quan Chi Recuperando el amuleto en el mundo exterior Le irá bien Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento ¿Qué es lo que pensáis? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho A no ser que Kotal Kahn planee invitarnos al Coliseo Bueno, si no nos matan lo hará mi madre A mí al menos ¿Es duro ser la hija de la general? Ah, ni te lo imaginas Yo sí Mi tatara no sé cuántos abuelos derrotó a Sansun Salvó la tierra ¿Cuánto crees que lo mencionan en las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años Sin embargo Podría decirse que ocurrió ayer Sin presiones Llevo toda la vida entrenando Puedo salir por mi cuenta De casi todo Pero sigo sintiéndome como una Kate de segunda Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti Creí que tú y tu padre os llevabais bien Ahora Desapareció por mucho tiempo Lo entiendo ¿Cómo fue la de crecer con un padre ex retornado? Jean Solo pregunto No habrá sido fácil Era un poquito sobreprotector Cuando entré en la SEFE El señor Cage insistió en decírselo él a mi padre Pensaba que sería más fácil Nunca olvidaré ese día Mi padre volvió con la mandíbula rota Vale, ya lo tengo ¿Qué es lo que tienes? Confía en mí Apartaos de ahí ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo lo has hecho? Sobrecargué sus sentidos Solo funciona de cerca Ser hijo de telépata tiene sus ventajas Antes no pensaba eso Sobrecargué sus sentidos Sevan ¡Ríndete! Bien hecho Ahora eres Chuyin Me honras, Maestro Hashashi Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Ryu Pero, el clan es mi familia Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre Yo no tengo padre Sí lo tienes Y está orgulloso de ti Un Chuyin en tiempo récord ¿Sabías que venía? ¿Y no has dicho nada? Porque sabía cómo reaccionarías Así Takeda Tu padre no es tu enemigo Diez años Ni visitas Ni nada Me abandonaste No te abandoné Era un niño Mi madre Acababa de morir ¿Y vuelves ahora? ¿Crees que puedes aparecer como un padre orgulloso? Hijo Yo Vete al infierno No soy tu hijo 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 Gracias.